Desde hace un par de años me cuesta bastante disfrutar de los shonens actuales, no me refiero a que estos sean malos necesariamente, sino a que las tramas que nos ofrecen en gran o menor medida son cosas que ya hemos visto durante la shion, y por muy buenos que puedas decir que estos son, todos y todas sabemos como se van a desarrollar y como acabarán seguramente, y no tan solo porque ya hemos visto limes similares una y otra vez, sino porque los estándares del público en general suelen ser tan cerrados que si te riesgas a innovar un poco, corres el riesgo de que cancelen tu obra o esta se muera en el olvido. Sin ir más lejos, animes como Serial e Experiments Lane fueron totalmente ignorados en su tiempo por ser algo con lo que la gente no tenía mucha relación, y sin tener que rebuscar mucho es algo que suele ocurrir día a día, el rechazar proyectos sea cual sea su ámbito porque no es seguro que estos den dinero que conecten con el público al cual van dirigidos. En parte, esta es una de las razones del porqué el anime actual es como es. Con todo lo dicho, no quiero decir que The Promised Neverland sea algo transmisor, algo que cambiará la visión del anime shonen, ni mucho menos, pero lo que no puedo negar, y me veo obligado a decir es que en The Promised Neverland, una vez terminas de leer el capítulo 1, sabes que estás delante de una gran historia, y que esta obra te quiere contar algo, y en parte es a esto con lo que me refería al principio del vídeo. Si bien actualmente hay shonen de animes buenos, no nos cuentan nada. Tus nuevos protagonistas tendrán la motivación de ser el mejor en algo, simplemente no tendrán ninguna motivación y estarán ahí porque sí. Los enemigos serán malvados porque tienen que ser malvados y los buenos son buenos por alguna razón. No se molestarán en darte muchas razones de sus actos y como mucho, te darán los típicos argumentos de justicia edulcorados como podemos ver en Boku no Hero. Por ejemplo, esta temporada de anime tenemos a Megalobox como un shonen destacable, pero vuelve a ser lo mismo de siempre, tampoco nos acaba de contar algo nuevo, y no, no digo que esto sea malo, al fin y al cabo que una historia sea buena depende de quién o cómo se escribe, y Megalobox, como ya habéis visto por mis redes sociales, es una obra que me gusta. Pero cuando escribes una historia que tiene personalidad desde sus primeros pasos y aporta cierto aire nuevo, es algo que realmente se ha de apreciar, más aún cuando sabe conducir también todos los elementos con los que promete jugar desde un principio. Antes de empezar con la reseña, quiero volver a aclarar que en ningún momento estoy diciendo que estas obras sean malas, tan solo estoy diciendo que son cosas que ya se han visto, y como aclaro, que una obra sea buena o mala no depende tanto de las cosas que utiliza, sino de cómo las utiliza. Esto es algo que también podemos ver en animes como Made in Abyss, que tiene factores que son bastante interesantes, pero que no acaba de explotarlos del todo, y esto ha traído esta discusión de que Made in Abyss es un mal anime o es un anime excelente. Aunque esto es un tema para otro vídeo, así que empecemos ya con la reseña que me estoy alargando bastante. Por cierto, antes de empezar con la reseña he de aclarar el porqué del título de este vídeo. El motivo es porque se ha anunciado que se va a adaptar este manga a anime, y es algo que es bastante raro que se haya anunciado a estas alturas, ya que lleva bastante tiempo siendo uno de los mangas más populares de la Shonen Jump. Ahora sí, empecemos ya con la reseña. Esta obra nos sitúa en el año 2045, y al contrario del que solemos ver en obras que se centran en el futuro, aquí no hay rastros de ningún tipo de tecnología avanzada a la actual. Nuestros protagonistas viven en un orfanato del cual nunca han salido y entraron siendo unos recién nacidos, por lo cual tú como espectador o espectadora conoces lo mismo del mundo exterior que lo que conocen nuestros protagonistas. Absolutamente nada y como mucho conocerás lo que has leído en los libros. Este desconocimiento del mundo exterior se ve reforzado gracias a las reglas del orfanato, que podríamos resumir en no salir del orfanato ni acercarse a los límites del recinto del mismo orfanato. Pero nadie se cuestiona romper estas reglas, pues son felices dentro de esta pequeña burbuja que es el orfanato. Viven una aparente vida normal como cualquier persona, hasta que un día cuando una de sus compañeras abandona la casa ya casi adaptada, ésta se deja un objeto muy preciado para ella. En vista de esto, nuestra protagonista, Emma, decide correr a entregárselo, ignorando así la regla de no acercarse a los límites del recinto, y es en este momento donde se percata sobre la realidad en la que está viviendo. Lo que se encuentra al salir del recinto es que su compañera ha muerto, y unas criaturas de aspecto demoníaco están cargando su cuerpo y colocándola en un recipiente como si se tratara de mercancía. Para reforzar este shock emocional, en ese momento aparece en escena la hermana mayor del orfanato, es decir, quien cuida de los niños y las niñas de él mismo. Aparece con un aspecto relajado, conversando con esas criaturas sobre que la próxima entrega serán dos meses. Básicamente, nos están diciendo que este orfanato es una especie de granja de humanos para unas criaturas misteriosas de las cuales aún no sabemos mucho. La hermana se da cuenta de que alguien del orfanato ha visto todo lo ocurrido, pero no sabe con seguridad quién ha sido, así que desde este momento la trama se vuelve un juego de estrategia y de misterio, por una parte el de nuestros protagonistas intentando escapar antes del plazo de los dos meses, y por otro lado el de la hermana mayor tratando de descubrir quién ha sido el que ha descubierto el secreto. Todo esto hace que a partir de este punto nos planteemos preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay detrás de los muros que envuelven el recinto del orfanato? ¿Por qué los humanos son mercancías y qué ha pasado con la especie humana? ¿Qué son esas criaturas? Y sobre todo, ¿qué es lo que sabemos realmente sobre la realidad que se nos cuenta? Es decir, como dije al principio, estamos en el año 2045, pero no vemos ningún rastro de tecnología más avanzada de la actual. Y por otro lado, también sería lógico pensar que la vida que están contadas sobre el mundo exterior es mentiras. Si nos han engañado constantemente sobre la realidad en la que vivimos, ¿por qué deberíamos creer que los libros que estudiamos no están tergiversados o tienen información falsa? Obviamente también ocurren muchísimas más cosas y preguntas que surgen a lo largo de los primeros capítulos, pero digamos que este vídeo no está hecho con la intención de ser una review o ser un vídeo lleno de spoilers. The Promised Neverland es una historia que sabe jugar muy bien con los giros argumentales, de una forma totalmente natural. Es decir, podrían abusar de que el espectador desconoce el mundo de la obra tanto como los propios protagonistas de estas, y así aprovechar para ponernos excusas baratas para reforzar así giros argumentales que no se podrían ver muy forzados ya que desconocemos el mundo. Sin embargo, se nos ofrecen giros argumentales muy bien construidos. Es decir, que tienen sentido si te paras a pensarlo, y no son algo que puedas pensar que es muy forzado a pesar de que le den un argumento. Es una historia en la que nuestros protagonistas tendrán que usar la estrategia y el engaño para poder sobrevivir, al menos hasta escapar del orfanato y enfrentarse a lo que sea que haya fuera de éste. Las estrategias que se nos muestran son simples pero plausibles. Los razonamientos de los personajes no son algo exagerado como en muchísimos animes de estrategia, como por ejemplo Dead Knot, la cual estoy poniendo de ejemplo ya que es un anime con el que todos conocéis y es bastante fácil de poner como ejemplo. Todo esto hace que esta aura de misterio y desconocimiento que vivimos a través de la visión de Emma, nuestro protagonista, y sus amigos Ray y Norman sea algo con lo que podamos identificarnos. Dicho de otra forma, nos podemos identificar con el pensamiento de los personajes ya que usan un razonamiento inteligente pero normal. Dicho de otra forma, acciones que tú seguramente llegarías a pensar en esas situaciones. Dicho esto, no hace falta decir que los personajes se nos muestran como personas normales y corrientes, no con actitudes exageradas como ocurren en muchas ocasiones en otras historias. Y lo más importante, va madurando poco a poco de forma natural a raíz de ver como sus estrategias fracasan o percatarse de más engaños. Por otro lado, el ambiente del orfanato está bien construido. Me refiero que para el espectador, o sea a ti, al igual que los personajes, sientes esa necesidad de lograr escapar para descubrir que hay fuera de los muros. Con esto, me refiero a que esta obra de misterio está bien complementada con el orfanato, que es un lugar cerrado. Una burbuja de la que quieres escapar, y creo que esto la obra lo refleja bastante bien. Y la verdad me gustaría poder hablar sobre más aspectos que a mi parecer refuerzan esta serie, pero creo que cualquiera que haya leído o esté leyendo este manga sabe que es muy complicado hacer una reseña de esta serie sin decir algún que otro spoiler. Y teniendo en cuenta que esta serie juega bastante bien con los giros argumentales, como ya he dicho antes, sería un poco injusto de mi parte recomendar esta obra haciendo spoilers sobre los giros que van a ocurrir. Así que supongo que hasta aquí dejaré mi vídeo. Así que me despido ya, y gracias a quien haya aguantado esta parte del vídeo.